No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta Yo confío en el destino y en la marejada Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada Tú eres el sol en mi cara, cuando me levanta Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes El equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando hacer ceniza Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme resbalando detrás de tu camisa No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos en un mismo día Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías Llegar al tope de las sierras, abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo ¡Suscríbete al canal!